Hecho, buenas noches, Gomer, estamos en este Back to the Game, en esta edición especial de Día de Muertos, con este juegazo que se llama Silent Hill, en este especial de el mes de el terror, pues vamos a darle al juego, mi querido Chiquito, lo que tú le das, bienvenidos a este Back to the Game, edición especial de Silent Hill, Día de Muertos, que es 4, 4 de noviembre, pero, así es, este, es el juego de Silent Hill, ajá, un poquito pasadito, pero en el mes del, del terror, no, o sea, muy ad hoc, Voy a poner mi vaso hasta acá, por si las moscas, ok, y como está dentro, no lo podemos, este, quitar, vamos a dejarlo un poquito, en lo que platico, un poquito de este juego, déjame decirte, que este juego fue considerado, nada más que tu lámpara, está al revés, tu lámpara, la giras a toda, es correcto, ok, pues vámonos a la entrada, en lo que empieza el juego, vamos a la entrada. Os ven chicos, este es el juego de Back to the Game, de Silent Hill, un juego clásico, que ya esperamos, que salga el remake, ya vimos por ahí, unas escenas del Silent Hill PT, pero este es, el original de originales, no? Si, digo, obviamente fue el primero, y, y quiero aclararte un poquito, eh, este juego fue considerado, en su tiempo, obviamente, como uno de los más terroríficos, mi querisimo dracón, eh, yo, en, eh, en ese entonces, este, en el 99 salió, creo que fue en noviembre, o no, perdón, en el año, creo que en el 99 cuando salió, rompió muchas barreras, ya que, este juego fue, eh, se situaba más en el terror psicológico, psicológico, que en el terror de acción, como lo hacía la saga Resident Evil, y así es, y demás otras cosas, era bonito, porque era una competencia del survival horror, así es, pero en otro estilo, este era ya como que más de, entre fantasmas, en un mundo, pues digo, sí, pues de fantasmas, podemos decirlo así, o criaturas de terror, que Silent Hill, que era, este, perdón, que Resident Evil, que era más basado en, en zombies, netamente, no? Sí, en zombies, como que en el estilo de acción, por así decirlo, en criaturas feas, todo lo que tú quieras, perdón, zombies, aquí, ajá, aquí también, pero más, digo, como, te lo vuelvo a mencionar, más en el terror psicológico, no, psicológico, perdón, pero los chavos que no entienden la palabra psicológico, y me incluyo, para que no se sientan mal, la chaviza, cuéntanos, que es el terror psicológico, mira, el terror psicológico, más que nada, es como juega, por ejemplo, el juego en, 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 en el entorno, en tu mente, porque, por ejemplo, vamos a poner, esta escena, vamos a poner, bueno, por ejemplo, más adelante, todo esto, como va jugando, eh, en tu entorno, la posición de la cámara, si te das cuenta, como se va, todo esto va jugando un papel importante, eh, contigo mismo, a qué me refiero, que ya, desde aquí, va, eh, induciéndote, a que va a pasar algo feo, mira, por ejemplo, aquí, como va manejando la cámara, se ve como borrachona, no, más o menos, eh, es el que no sé, como se le llama, ese tipo de cámara, pero el movimiento del tanque, este, ya no es el mismo que en el Resident Evil, no, si, no, claro, era, por ejemplo, aquí, ponemos la cámara, según ya se oscureció, se escucha la alarma, de ahí, del, que ustedes conocen en las películas, escribieron las películas de Staringen, muy famosa la alarma, era, por ejemplo, así es, ajá, aquí, toda la posición de la cámara fue muy, muy buena en su tiempo, eh, quiero, ay, perdón, a ver, quiero poner un poco en contexto, este juego, eh, fue lanzado, o fue desarrollado, perdón, por, de acuerdo a lo que he leído, fue por un equipo, como de, de, de empleados, que ya quería correr con él, me dio la oportunidad, ¿saben qué? Crean un juego de color, eh, y vamos a ver qué pasa, ¿no? de aquí, de aquí se jugaron, eh, como que, poder decir, su chamba, los juegos, eh, ay, perdón, su chamba, eh, eran desarrolladores que habían hecho juegos, eh, que no habían tenido mucho éxito, de hecho, ay, aquí, aquí, por ejemplo, aquí, aquí, aquí me matan, pero bueno, es parte de la temática, te tienen que, te tienes que morir. Muy, sí, sí. Bueno, perdón lo que iba, este equipo de programadores que ya mucho después se autodonimidó el Team Silent, este equipo de programadores no tenía, eran como que ya, ya era un equipo de programadores que ya los, sentían que ya los querían correr y le dijeron sabes que tu última oportunidad, crean un juego de terror, porque estaba de moda lo que era la saga de Resident Evil, querían ellos también una rebrada del pastel y querían crear un juego survival propio, el director empezó a crear todo este concepto y empezaron a crear lo que fue Silent Hill, que al final de cuentas fue un juego muy exitoso, tanto por sus mecánicas, por sus, fíjate que las gráficas aunque no son muy buenas, utilizaron algo muy ingenioso, fue que utilizaron a su favor las limitantes del Playstation, así es, así es, que que fue, como el Playstation no era tan poderoso, no podía crear los escenarios al mismo tiempo, entonces de cuenta para no hacer ese juego, ese, ese, como le llaman, pop-up, pop-up, algo así, que se ve como que aparecen las texturas, pop-up, algo así, las cosas así, como que de la nada, hicieron lo que fue la neblina, hicieron la neblina para poder ocultar ese, 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 como le dicen, esa falla, esa falla, esa falla, esa falla, es exacto, porque el Playstation no era tan poderoso para producir todo al mismo tiempo, todos decían que, la mejor manera de poder, este, arreglar ese problema, tapar con la neblina, exacto, esconder con la neblina, y fue parte importante de Silent Hill, la neblina, al final de cuenta, ya con el Playstation 2, como ya no tenían ese limitante, bueno, lo siguieron poniendo, porque ya era parte esencial de Silent Hill, así es, la neblina, se volvió como que, parte primordial de Silent Hill, sí, de la saga, ahí tengo una pregunta, este, en esta parte, muy buenos datos que nos das para todos los que no sabemos de Silent Hill, conocemos el Silent Hill PT, ¿no?, y sabemos que fue diseñado en particular, en un personaje particular, que es Hideo Kojima, ok, ¿Hideo Kojima tiene que ver desde el primer Silent Hill, o no tuvo nada que ver?, no, nada que ver, nada más con PT, nada más con PT, a lo que tengo entendido es que, mira, bueno esta nota que no lo podemos cortar, ni con el Star, no, no, eso no se puede cortar, ah, sí, bueno, pero quería platicar un poco más del juego, eh, para que también no se vayan con la historia, ¿no?, ok, mira, eh, lo que, ay, como ustedes saben, el Time Silent, el Time Silent, el Time Silent, creó, ah, no, que tú no lo puedes coger, perdón, el Time Silent, el Time Silent, creó, obviamente, el primer Silent Hill, el 2, que para muchos es el mejor, el 3, y el último, que fue el 4, que se dominó, Silent Hill 4, The Room, así es, a partir de ahí, este, ya Konami dejó de utilizar a, ay, güey, aquí, es muy importante que agarremos el mapa, para dirigir, para, bueno, darles una idea a dónde ir, Ajá, ese, eh, Konami hizo que ya el Time Silent dejara de hacer este juego, ajá, y empezó a utilizar, eh, desarrolladores externos, para crear las, las secuelas, que procedieron a estos, y la verdad fue un, eh, donde empezó a decaer la, la franquicia, ok, conforme salían los juegos, ya empezó a caer como que la calidad de las mismas, ya no eran tan buenos, ya no eran tan terroríficos, la verdad que tienen muchos errores, desde entonces, este, pues, empezó a perder un poquito de la, de la fe hacia, ay, güey, aquí tenemos que, lo que tenemos que, es agarrar la pistola, Ay, pero ya solo, ahí se da pausa, ahí, control, y no también, ah, ¿qué? Ah, sí, no, чем, es que no es pistola, ok. Sí, es que, bueno, lo quité, pero se la da a la policía. Y también ahí tenemos como que una temática tipo 3D, ¿no? Sí. ¿Queda devolucionario para los, los que miran pues que son de cualquier cosa? y este güey ya no era un sonido, era un tipo monstruo, fantasma, para los que vieron aquella película de la niebla, más o menos una referencia, aquí no se podían haber salido cualquier tipo de, salen cualquier tipo de monstruos, yo dije hace un momento perdón y me retracto, dije fantasmas pero pueden ser monstruos, fueron varias criaturas tanto, criaturas es la palabra correcta, tanto como monstruos, como personas, pero zombies como tal no chavos no, exacto, en que me quedé, digo que conforme pasó la saga, conforme fueron sacando siguientes entregas, la saga fue perdiendo calidad, la verdad ya no eran tan buenos los juegos, porque fue importante el juego, o porque fue tan importante lo que hizo Hideo Kojima, bueno, porque a partir del 6, me parece, cuando salió un juego que se llamaba Silent Hill Downport, bueno aquí nos dicen dónde ir, cuando sacó el juego de, a ver, vamos a ver dónde está el mapa para ver, arriba y a la izquierda, este, el último juego que salió de Silent Hill que se llama Dawnport, la verdad fue una de verdadera decepción, no fue un mal juego, pero no fue, la verdad fue bastante mediocre, que recibió, pues la verdad bastante reseñas medio mixtas, más malas que buenas, entonces, en el 2003, 2004 me parece ser, Hideo Kojima retomó el proyecto, ya saben que Hideo Kojima fue uno de los mejores desarrolladores de Konami, así es, dijo yo me voy a encargar de hacer un nuevo Silent Hill, dicho de la estrellita, si claro, hizo un demo, un demo técnico que se llamó Pity, así es, ese juego llamado Pity, al principio nada más fue un, como un, un demo, nada que ver con esto, de hecho no sabían que era el Silent Hill, de hecho se llamaba Silent Hills, Silent Hill, bueno, creado con Guillermo del Toro, si, pero al principio nadie sabía, nadie sabía que era eso, si, 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 este... De hecho, le pusieron el nombre de último momento, no, por decirlo de alguna manera, si, bueno, haz de cuenta, pusieron el demo y dijeron jueguen esto, es el nuevo juego que estamos creando, pero nadie sabía que era el nuevo Silent Hill, jugaron y pues la verdad fue un juego bastante, bueno, un demo, bastante terrorífico, que les gustó mucho, cuando al final vieron que era una nueva entrega de Silent Hill, y como fue tan buena, tuvieron muchas expectativas, altas expectativas de que iba a ser un nuevo Silent Hill, pero ya vean que los problemas de Konami, con, con, con Hideo Kojima, pues no terminaron muy bien, y, y, y fue la despedida de, de este, de Konami, ajá, de Konami, entonces que lo que hicieron fue, fue que cancelaron el proyecto Silent Hills, porque así se llamaba Silent Hills, Silent Hills, Pity, exactamente, porque se dieron cuenta que, que Pity en realidad era Silent Hill, con, como, con protagonista de Norman Reedus, como protagonista, que, ¿quién es Norman Reedus? Norman Reedus es el, se hizo famoso, por la serie de Walking Dead, de Walking Dead, exactamente, pero, salió el protagonista, en la, en el juego de, este, se me fue el nombre, de otro juego, que no era de terror, el de, Cyberpunk, no, 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 ah, tú dices el de, Death Stranding, Death Stranding, o bueno, eso ya fue después, que también fue un fracaso, creo yo, mmm, como tal fracaso, pero más fracaso, más fracaso, más fracaso que éxito, más fracaso, Ah, sí, claro, muchísimo más, lo que pasa es que, eh, Death Stranding, no era lo que muchos esperábamos, me incluyo yo, aunque no, no estoy diciendo que fue, que sea un mal juego, Como el de Medium, sí, ya lo dijiste, que está feo, este, bueno, y, y bueno, eh, te digo que, de, de, de todas las cancelaciones, de, de, cancelaciones de juegos, la verdad es que, Silent Hill, es de las franquicias que más ha dolido la cancelación, Pero, pero, fue cancelación, perdón, te interrumpa, fue cancelación, porque, Konami, invirtió mucho en, en, en Hideo Kojima, eh, 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 he leído y investigado que, Konami le ha invertido mucho a Kojima, no, es que, bueno, ajá, y Kojima ha cobrado muy caro, por sus juegos, y, y sabemos todos, que Kojima, su sueño dorado, ha sido ser este, director, o productor de, director, no, de, de, de hacer una película, al final de cuentas, él, su meta es hacer una película, entonces, lo más cercano que había hecho, era Silent Hill, Silent Hill, PT, y, por otro lado, este, The Underground, no, eh, por eso se acercó a Guillermo de Toro, como para, para ver que tan lejano, tan cercano estaba de la industria de las películas, entonces, Konami, que hizo, no, dices, wey, pues, no manches, ya invirtí mucho dinero a ti, wey, te estoy pagando muy bien, y para que me salgas con, con juegos a medias, pues, a, a Konami ya no, a mí Konami ya no me convienes, wey, ni sacas una cosa, ni la haces bien, y la dejas a medias, entonces, fue cuando hubo la ruptura, entre Konami y Hideo Kojima, si no estoy mal, me corriges. Ajá, más que nada, si tienes razón, nada más que más que nada, lo que pasa es que, Hideo Kojima era un wey muy exquisito, por así, para, para pronto. Una diva. Una diva, eh, este, derrochaba mucho, derrochaba mucho dinero, la verdad, digo, no, yo no, dudo en su calidad de como director de videojuegos, nada más que si, gastaba muy, derrochaba mucho, mucho dinero, lo cual a la postre, ya era insostenible. Insostenible para Konami. Konami, porque, pues, era mucho, ellos, 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 querían recuperar, como toda empresa, ¿no? Quieren recuperar la inversión. Obviamente, inversión, invertir, exactamente, invertir y ver ganancias. Y ver ganancias, muy corto, lo más rápido posible, bueno, como ese wey gastaba mucho dinero, y las ganancias, a veces, ya. Se veían. No se veían. No se veían, dijeron, ¿sabes qué? Con este wey, si hacen buenos juegos, pero es mucha inversión, y la neta, para los inversionistas. Salimos perdiendo. Salimos perdiendo. Ay, wey, aquí está la llave. Así es, así es. Este. Ajá. Entonces, este, este juego, eh, dolió mucho, la verdad, dolió mucho para los fans. Sí, 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 porque era, se veía, se veía muy prometedor. Sí, claro, sí, sí, claro. Eh. Entonces, este, que por cierto, bueno, acotando eso, hay un videojuego de de una desarrolladora poco conocida, yo no yo ni la conocía, que se llama Blue Point, pues su juego se llama, este, vamos a ver dónde estamos, ya conseguimos la primera llave, estamos aquí. En el puente todo derecho, ¿no? O hasta allá abajo. Vamos a poner, ahorita vámonos hacia. La. Balcan Crush, ahorita vamos a. Al Coffee. Y vamos a conseguir la siguiente. A ver, ponme un momentito. Ok. Hacia dónde, o sea, tú estás en el puente de arriba en la parte superior derecha. Así es. Y hacia dónde vas, hacia el Coffee, o hacia el Finney, o hacia el, este. Ahorita vamos, tenemos que ir a Elementary School. Pero. Pero primero tenemos que conseguir tres llaves, bueno, ahorita, porque ya lo sé. Ya tienes la primera. La primera. La segunda es en el Coffee. Eh, no es donde salimos, para empezar. No, ahí no están. ¿Dónde está la segunda llave, según tú? Eh, vamos. Vamos a. A ver, ahorita. A. Primero vamos. A ver, no estamos aquí. Vámonos a. A donde dice Levin's. ¿Qué? Levin's. Levin's. Street Loving. Ok. Hámonos todo derecho. Pero ¿por qué? Porque hay. Bueno, yo sé que ya te lo sabes. Más o menos. Pero si yo, si yo fuera gamer por primera vez, ¿por qué me tendría que ir a esa calle? Eh, porque es un juego, hay que también comentarlo, y, y lo, y lo discutimos en un, este, en una tabella del game. Bueno, ya lo verán después. De los juegos, este, sandbox, ¿no? ¿Te apodalecería que este juego sería un sandbox? Con, con temáticas que hay que hacer de por medio, ¿o no? Es un juego survival horror. Parece sandbox, porque según es una, una, un, un. No, no sandbox, no. Sandbox. Sandbox. Es que ya está, ya está, ya está. Ya estoy mejor. Ya está chiquito, ya está chiquito. Dice que el sandbox. Sandbox. Sí, sí, chiquitos. Caja de arena, dime en Spanish. En Spanish. ¿Qué es caja de arena, güey? ¿Por qué le pusieron ese nombre? No lo sé, digo, de hecho, cuando agarra, eh, de, 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 de hecho, desde un principio cuando se referían a mundo abierto, decían un juego tipo Grand Theft. ¿Por qué es la, la única referencia? La referencia, sí, claro. De hecho, creo que, bueno, ya salieron un chingo de juegos como el Dipping Dog, este, el de vaqueros ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Ah, el de Red Dead Redemption. Red Dead Redemption y otros más, ¿no? Pero creo que el, el icónico que todos conocemos y si no lo has jugado o no lo has visto, Shenmue, que es el principal, ¿no? Sí, de hecho, y lo menciona Rockstar, que la verdad, Red Dead Redemption, o en su saga, eh, en su saga, ¿cómo se llama? Grand Thefto, tuvo, eh, fue inspiración mucho de, de, de Shenmue, ¿no? Y, bueno, ¿qué me ibas a preguntar hace un rato que, que ya no, se logró concretar? Se me fue el pedo, desde aquí va a comentar, es que iba, iba, iba de referente al sandbox, de ese título, pero, este, es que ya nos cruzamos con, entre lo de Hideo Kojima, el Silent Hills P.T. Y ese título, este, que ahorita te salen todos estos enemigos, porque supuestamente sonó la alarma, ¿no? Sí, de hecho. Hay un momento en que se quita la alarma, o sea, si, si no haces alguna misión o tienes que llegar a cierto punto para que se vaya la neblina. No, de hecho, la neblina siempre está presente, este, la alarma que se, bueno, es un, bueno, es un radio, que te indica que hay enemigos, pues, presentes, ¿no? De hecho, por eso te la ponen, para que según, cuando se escuche el de, como una especie de interferencia, es porque hay enemigos, pues, cercas. Ah, y te decía que este juego, te digo, Dracón, fue considerado, te digo, en su tiempo, ah, güey, ¿de qué tenemos que entrar? Ah, no. Fue considerado como uno de los más terroríficos en su tiempo, claro está. Sí, 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 Hassan and Hill, definitivamente, y no habrá, no habrá, güey, que diga todo lo contrario. Sí, digo, obviamente ya hay más juegos, este, que ahorita. Porque estaban juegos como, perdón, que te rompa, Alone in the Dark, estaban como juegos como Obscure, Resident Evil, Resident Evil, pero este, ya estaba más. ¿Ya dijimos Alone in the Dark? Ya, yo, 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 no sé, Alone in the Dark, Obscure, este, por ahí se me va, se me va, se me va a tener otro juego que también es de terror, pero este es uno de los más, este, más terroríficos, ¿no? Sí, claro. Yo pensé que, que, que la niebla, perdón, antes de que continúes, pensé que la niebla... ¡Chingada! ¡Chingita! Es que estamos, es que quiero ver si aquí se le tengo que entrar, pues va, es que no hay, por hecho. Este, ¿sientes que el control es como tipo tanque? Y batallé hace tanto para que no fuera la entrada ahí. No, perdón. ¿Es tipo tanque la entrada o no? No, ehm... ¿Cómo? ¿Tipo tanque? ¿Control tanque? Eh, más o menos, sí, porque nada más se mueve en cuatro direcciones, como tú en... ¡Ay, güey! O sea, por ejemplo, si le haces a la izquierda, nada más se puede... Nada más se puede... Ajá, nada más... Y avanza a la izquierda. Entonces es tanque, güey. Es control tanque, sí, claro. O sea, influenciado por Resident Evil. Es que es algo que, por eso te está costando un trabajo, este, entrar, porque los que ya somos, este, acostumbrados al, al modo de juego nuevo, moderno, regresar al mundo tanque, y los que no conozcan el mundo tanque, les va a costar un huevo. O pruébenlo, pruébenlo con Resident Evil 2, Resident Evil 3, Silent Hill, los viejos, no los nuevos, se van a dar cuenta que el modo tanque, este, costaba un huevo controlar al personaje, ¿no? Ya después de unos 20 minutos, media hora, como que te acostumbras y ya dices, ah, ya, ya, ya lo controlo, ¿no? No dominas, pero lo controlas. Ya dominar necesitas más tiempo. Entonces, este, regresando a la temática de juegos de terror, este era uno de los más, más, este, de hecho, la neta, yo les voy a confesar ahorita algo que nunca lo he hecho, ni chinguito lo sabe, yo nunca lo jugué, se los voy a hacer honesto, no conozco ningún Silent Hill, porque en su momento sí, sí, escuché y leí varias, este, reseñas, de que era un juego que causaba mucho terror, uno de los más terroríficos de esa época, cuando, y yo dije, yo, la neta, confieso, soy bien joto, y dije, no lo voy a jugar, y no, nunca lo jugué, ah, me mataron. Bailaste las carmadas, carnal. De hecho, no, no te, no te, ¿cómo se llama? Aquí te dicen algunos tips, de hecho, no te, no te puedo, ¿cómo se dice? Spoiler. Spoiler, porque yo también en ese tiempo cuando lo jugué me dio mucho miedo, yo terminé este juego ya mucho después, bueno, digo, meses, con una guía y armándome los pantalones, porque sí, se me hacía bastante tenebroso este pinche juego. ¿Es para jugarlo de noche? Sí, claro, como todos. Muy bien. Ahí habías pasado que fue donde mataron, ¿no? Sí. ¿No dejaste eso blanco, no? No, eso es donde dicen que tienes que ir al, tu, tu misión es ahorita, ay, ¿qué hice? ¿qué pasó? No sé qué hiciste, pero, ah, es que apretaste el mousepad. Eh, tu misión es ahorita llegar a la, a la, a la escuela, la escuela te mataron. Ajá. Nada más que, para llegar necesitamos entrar a la parte trasera de una casa, pero esa casa nos pide tres llaves. Ok. El ordenador, vamos a estar yendo, pero ya la cagué. No, sí, pues, te dejas mover por todo el mundo, que te acabe. Es que, es que no me, es que a diferencia del Resident, este, este, este juego no te muestra, bueno, por lo menos no representa, este. No sale la sangre. ¿La sangre? ¿No hay un menú? Sí. ¿Dónde sale la sangre? Con los botones. Ah, es con este. Ay, güey, ya está en rojo. Sí, de hecho está en rojo. Ay, mi niño. Ahí está. Ahí está, corre. Corre, huele y acelérate. Es que también, a lo mejor le faltaría, es uno de las, a lo mejor de los defectos que ya le encontramos a este juego. Ajá. De cuando ya estás en rojo, como Resident Evil, empiezas como que a cojear, o, o, una animación que te dé. Alguna pista, sin necesidad de meterte al menú. Ajá, un indicador que te diga, ya estás en peligro, cabrón. Muy bien, muy bien. Aquí, nada más estoy divagando, pero necesito las tres llaves. ¿Y qué opinas? Porque estás en espera, tú, ¿qué esperas? O sea, digo, ya, ya está este, este 4 de noviembre, ¿qué esperas? Mi changuito, tú vaticinaste hace varios años atrás, la salida de Resident Evil 2, le dijiste, Capcom lo va a sacar sí o sí, ¿no? El remake. Ajá. Y hace un año, si no mal recuerdo, hace medio año, dijiste que iban a sacar, este, Dino Crisis que, que elías deseabas que saliera del juego. Hay rumores todavía, no hay nada específico, pero ¿qué opinas que saquen? ¿Crees que salga un remake de este, o crees que Konami ya se esté dejando morir? Mira, yo tengo fe en que saquen algún nuevo Silent Hill. Nuevo, no remake. Puede ser un remake. ¿No crees que copie la, la, la misma temática? ¿No crees que es momento para que Konami copie la misma temática de Capcom? Sí, de hecho, por eso, bueno, por eso ya, Dead Space, el remake de Dead Space fue gracias a, a, al remake de The Resident, que como le fue bien a Capcom, ellos quisieron una rebanada del pastel. Así es. Y ellos quisieron su, su, su Dead Space remake. De este juego, yo tengo muchas esperanzas de que una de dos, o abandon, el juego misterioso de, de Blue Point sea, o, en verdad, un Silent Hill. Porque pobre de ellos, si no es un nuevo Silent Hill, eh, la verdad. Pero es que yo, 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 yo considero que ya cambiaron el nombre y ya está mal, es como el, el Black for Blood, ¿no? El Black for Blood, que es considerado el nuevo, este, Left for Dead, eh, para algunos, para los de la vieja escuela, pero, este, yo al final creo que estás en camino contrario, güey, es para atrás. Sí, pero déjame ver, es que. Vas buscando las llaves, ¿no? Las llaves. Es que es el, el, el punto malo, ¿no? Que dónde están las putas llaves. Sí. Entonces, eso te convierte en un sandbox, porque tienes que quitar el puto mapa buscándolas. Ay, joder, la chinga. Para encontrar las llaves. Joder. Y también, ese es, este, la verdad, el mapa es una parte muy importante. Ah, creo que casi está aquí, mira, a ver, vamos a ver. A ver. Y entonces, pues, eso también fue una de las partes que sí me desespera. A mí me, chicos, la neta, yo, yo. Ah, sí, mira, aquí, aquí. Ah, pinche. A ver. A mí me desespera jugar títulos. No le aprietes el mousepad, para que no se salga del. Perdón. Eh, pantalla completa. Este, para que no se salga del juego. Este. Ay, güey. Un. Perdón, 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 pero es que la puerta está allá. Y este. Ahí me falló, no, perdón. Esos sí fueron. Eh. Ahí está la llave. La llave tienes, te falta una, ¿no? No, faltan tres, pero la otra cuarta, ¿qué es? No, tenías dos, ¿no? No, ya es que ya me mataron, pero a ver, deja ver. A ver, tenemos esta, que es la que acabamos de agarrar. Obviamente ya no tenemos la de, la del. La del. Ah, no, sí, ahí está. Tienes dos, güey. Ya tenemos dos, y falta. No es cierto, a ver, dale para la derecha. A ver, dice. Una. Una. La número nueve. No, güey. ¿Es la misma? A ver, Nenkei, Scarabow, Scarabow. A ver, busca la otra. Ah, la misma, sí. Tienes que irte al carro arriba a la derecha al puente. A ver, ¿dónde era? No me acuerdo. Todo derecho en esa misma calle, hacia arriba a la derecha en el puente. Ah, ok. En el norte. Ah, entonces voy derecho. Sí. Por eso es muy importante. El mapa. Y de hecho, en todos los Helens Hill, en el mapa. ¿Por qué no hay visión? No, 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 creo que te desviaste, güey. Es para arriba. A ver, vamos a ver. Ah, güey. Ah, tiene razón. Ah, pecho, chenito borracho, güey. Eh, es lo que decía, que aprovechó mucho las, las, las limitades de PlayStation, porque como no hay tiempos de carga, que ahorita si te das cuenta es fluido. Te va a fluido. Porque lo mismo, ya no se ve el poput. Y vean ustedes, como, de todas maneras van apareciendo los árboles. Ah, claro, porque, pues, lo se supone, porque está la niebla. La niebla, ¿no? La niebla. Tú síguete, pero, pégate a la derecha, mijo. Ahorita, vamos para acá. O sea, hasta aquí llegamos a la orilla. A la calle, ¿no? A la intersección. Ajá, donde ya vemos como que hay un barranco, es donde... Ahí, ahí a la derecha. Vamos a ver. Oh, chenguito, por favor. Ah, sí. Ah, güey. Pusiste la Zambar. Hijo de... Y te lo entregas a ese, güey, chal. Hazme caso a mí, no güey ese. ¿Qué pasa si es el juego de Silent Hill, chicos? Muy bueno, no sé si tengas algo más que agregar ese título. Este, jueguen, jueguenlo, le voy a ver un verdadero clásico. Este, la verdad, padre de los verdaderos juegos de... No, no pasa... Ahí está. Ah, sí, sí, pero tenías razón. No te pasas en la caja. Oye, ya, ya. Y te van a matar. ¿No los puedes matar cada vez? Sí, pero gasto muchas armas. Bueno, no importa, porque ya no vamos a jugar todo hoy. Lion tiene la llave. Lion tiene las llaves. Es que siento que te van a matar a alguien, si no, las matas, pero... A ver, ¿eh? Tu inventario. ¿Tu inventario? Ah, sí. Este, ¿es que llevamos media hora? Ya, ya, entonces, este, pues ya. No sé si quieras, este, ir por la última llave. Ajá. Si es que sabes dónde está. Y no te... Pues no, pero... No te marias. A ver, la primera llave estaba en... Ahí está, mira, en... Blush, SL, aquí está la X, ahí está la... ¿No estará en Bashman hasta arriba, no? ¿En dónde? No, no sé, en Bashman, en esta... Así, hacia arriba. A ver, ok. No sé, yo no sé, yo no más pregunto, güey, yo no conozco el juego, nunca lo he jugado. No sé si está a lo mejor en la otra orilla del puente de abajo. A ver, pon el mapa. No sé si está en el map, en el puente de abajo, en Bridge, este, Control Room. Ahí abajo. No lo sé. Ah, ok, a ver, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, no sé, no me acuerdo, güey. Pero está cerca de una casa. A ver, vamos, ¿puedes para acá? Ahí derecho, sí, 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 es allá. A ver, ok. Este, mmm, ay, creo que no creo porque es en una casa y está el... No, no creo que sea aquí, ni bueno. Ah... Apenas vas bajando en el centro del puente. Sí. Este, digo que es uno de los juegos considerados, considerados por muchos en su tiempo, de los más, más, más terroríficos. Pero tú me dijiste, este, un juego que te espantaba, ¿cuál era? ¿El Dead Space? No. El que se apagaba la pantalla. Ah, bueno, se llama Eternal Dark Next. Lo que pasa es que ese juego rompió la cuarta pared. Pero entonces, este, ¿crees que ese título tenga escenas en la escuela si te espante? ¿Cuál? ¿Este o el... Ajá, este, no. Ah, claro, mira, en su... Eh, bueno, ahorita porque no hemos llegado, pero... Eh, por ejemplo, cuando llegas a la escuela... Ajá. Se pone más cabrón. Se pone más cabrón el asunto. Para abajo ya vimos que no hay chavos. Ajá. No hay paso. Entonces en la escuela se pone más terrorífico. Más terrorífico porque ya ahí aquí empieza a... Ah, no, ¿quién es? Ya empieza a cambiar el entorno que se ve como el... Como el... Vuelve la redundancia, el entorno oxidado. Ahí ves que empieza como que a cambiar. Se ve todo oxidado y más culero. Y es cuando empiezan a aparecer todas las escrituras. ¿Cómo son las enfermeras? Los... Los... Tomacitas. Ay, sí, sí, no se vean re buenas. Como los osos. Lo único chido de las enfermeras es que no te tienes que preocupar por la cara. No. Sí. A ver... Ah, creo que ha de ser por aquí. Ese es un dato para todos los hombres. Todos los que somos hombres jariosos. Único pedo de las enfermeras de aquí en Silent Hill es que no te tienes que preocupar por las... Por la cara. Pero que no entas. Muy bien, muy bien. La verdad es que es un buen juego, chavos. Pruébenlo. Silent Hill. O Silent Hill. De PlayStation. Si tienen emulador. Si tienen PlayStation. Traten de conseguirlo. Ajá. Esperemos que Konami también saque el remake. Porque la verdad es que vale la pena ese título. Sí, muchísimo. Vale mucho la pena y este... Que lo prueben. Y pues... Ah, mira. Aquí es donde tienes que entrar. A ver. Es que me acuerdo. Nada más. A ver. Pero si la tienes. No puede ser. Es que... Te iba a hacer un comentario. Pero a lo mejor lo voy a decir de offline. Offline. Ah, bueno. Así en pocas horas estás bien pendejo. Algo así, ¿no? Más o menos por ahí. Como que un tuyo. Ah, maldito. Ah, maldito. Ah, ah. Pero sí, chavos. Este juego... Ah, mira. Otra tónica. Pero sí. En este mes del terror. Ay. A buscar la... Es un título que al final de cuentas les estamos mostrando para que lo prueben. Sí, claro. Digo. Si quisiéramos hacer el Steam, el gameplay, pues les diríamos que este juego es un gameplay y vamos a acabarlo, ¿no? Ajá. Es más, si quieren que yo, porque Changito ya no va a estar presente porque si no hay que viajar a... ¿A dónde vas ahorita? De nuevo a... A medio oriente porque es dueño de Petroleras por allá. Ajá. Díganmelo, háganmelo en la caja de comentarios y le damos continuidad al juego. ¿Te parece? Sí, claro. Creo que es un juego que vale la pena. La neta soy bien puto, yo se lo digo. Sí, eso que ni qué. Bien foto para ese tipo de títulos. Pero este, si ustedes quieren y están de acuerdo, pues hacemos este, el Steam de este, este, de la historia de Silent Hill, ¿no? Que el, creo que es un juego que también vale la pena hacer un, un gameplay, un streaming completo de la historia completa de este título, para que también salten de miedo como yo. Sí, digo, gran clásico, los que son de la vieja escuela me entienden. Ah, aquí ya, ya está. Aquí está, ya nada más deja recupero la tercera llave. Aquí está. En la casa del perro. Ahí está, la tercera llave. A ver, vete corriendo a la... ¿Dónde tienes que meter ahora? Aquí, creo. Ay, ay, ay. Ay, espérate. Como cuando... Ah, la verdad que te salvó el árbol, eh. Es que es aquí, creo. Qué pedo, güey. Chinga. Ya, gírate ahí, gírate todo. Corre, 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 entra. Ahí está, dice, eso suelga la casa de la... La... Yo veo porque ya llevamos 32 minutos. Ya, ya. Y, pues, aquí, bueno. Aquí te lo dices, bueno, déjame, voy rápido. Rápido, 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 rápidamente. Bueno, ya. Y aquí es donde utilizas las tres llaves. La re... La llave de león. La de escargo. Y la de, este... Ah, falta una. Bueno, es... Vergas. Es cosa de, 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 de buscarla, de nuevo. Este... Pero bueno. Ya llegamos hasta aquí. Y nada más quería mostrarles bien cómo. Dónde, dónde teníamos que poner todas las llaves. Pero bueno. Muy bien. Este es el juego de... Silent Hill. Muy bien. A mí me agradó. La verdad es que... Pues si quieren, ojalá, denos like. Denos, este... Coméntenos. Y díganos si nos gusta, si les gusta que hagamos el streaming de este juego. Muy bien. Me parece muy bien. Muy buen juego. Yo la verdad, sinceramente lo acabo de conocer un poquito más a fondo. El que lo juega mucho y sabe toda la historia de mi canal. El... El que lo conocen como el profe. Ah, sí. Ese güey, sí. Fan de... Este, de hecho me pidió que le consiguiera el... El... ¿Cómo se llama? El... Homecoming. Homecoming. Sí, vendría siendo como el 5. 4 o 5 o algo así. Exactamente. Y él sí se le sabe la historia. Yo la neta soy... Díganme gay, puto. Pero yo la neta sí les saco. Sí les saco. Pero vamos a la despedida, chavos. Ok. Pues bien, este juego de Silent Hill. Así es. El primero. Muy buen juego. Muy buen juego. Un padre de... De los verdaderos juegos de terror. Y... La esencia. La esencia. En este mes del terror. Así es, pues. Jueguenlo. Disfrútenlo. Yo la neta ya no. Porque soy puto. Yo me saco. Me lavo las manos. Háganle como quieran. Y nos vemos hasta la próxima en otro Back to the Game. Y yo me despido. Soy el Dracon y estuvo conmigo... Changuito. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones. Seguirnos en todas las putas redes sociales. En Instagram, Facebook, todo, todo, todo. Y nos vemos hasta la próxima. Felices Juegos Morros. Bye, bye. Vámonos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!